Gracias por estar acá, Miki, con nosotros. Gracias. Bueno, hablamos de Luis Miguel cuando era un niño, de nuestro recuerdo, dice Luis Miguel. Hablamos de este Luis que tenemos ahora, que es un hombre, es un tipo, un tipacho, va. ¿Y a los 50? ¿Hombre, a los 50? No lo sé. Pues no lo sé, no sé cómo va a ser a los 50 años. Entonces, supongo que seré un hombre muy divertido. Muy divertido. Tengo mucho que contar. Si ya a esta edad ya tengo mucho que contar. Sí, si ya. Ahorita tengo mucho que contar. A ver qué tal. Voy a divertir mucho a mis nietos. Y van a aprender mucho. Voy a divertir mucho a mis nietos. Y van a estar orgullosos. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Claro que sí. Platícanos de tu gira. ¿Qué ciudades vas a visitar? ¿Y por dónde vas a estar? Porque sabemos que Chile te espera con los brazos abiertos. Gracias por ver. Gracias por ver el video.